Acaba de terminar el partido en el Gigante de Alberti. ¡Casi que no empatamos! ¡Casi que no empatamos! Efectivamente, como dice el hombre, Belgrano viene a dura goleada para despedirse de esta Copa de la Liga Profesional. Perdió 4-0 frente a Racing en el Gigante de Alberti y se despidió de muy mala forma de este torneo. Así que vamos a ver cómo están las reacciones en Alberti, porque los ánimos obviamente no van a ser los ideales. Un segundito, amigo. ¿Puede ser? No vale. ¿Balance de esta campaña? Ah, qué sé yo. Hay que meterle para adelante nada más. No pasa nada. Se gana y se pierde. ¿Qué va a hacer? Hay que trampar el jugador. ¡Oye, jefe! ¡Oculio! ¡No, nada! ¡Por lo que están ahora! Y bueno, empecé de nuevo. ¿Cómo viste el inicio de Juan Cruz Real al margen de este partido? No sé, muy pronto todavía para el Balbo, ¿viste? Un técnico que viene y agarra a un jugador que no los trajo él, así que no se le puede pedir más que esto. Muy bien. Bueno, amigo, muchas gracias. De nada. Acá te podés ver. El minuto de gol. Muy bien. Las primeras sensaciones de los hinchas de Belgrano, luego de esta caída como local frente a la Academia. Vamos a seguir con la gente del Pirata a ver qué opina en esta despedida en alberdi de la Copa de la Liga Profesional. Obviamente que volverá a disputar la Copa Sudamericana y luego tendrá el desafío de la Liga Profesional. Un segundito, ¿puedes ser? ¿Cómo lo viste? Bueno, genial. Amigo, ¿qué te pareció? No, te digo. Amigo. Igual, es lo que hay. No tenemos otra cosa. Perfecto, es lo que hay. Aguante el Pirata. Con siempre, con Ártirme. Vámoslo. Perfecto. Bien. Vamos a ir con el muchacho acá. Un segundito. Sí. ¿Qué te pareció? Y nada, no tenemos mucha defensa. Nos pasan los pelotas por allí, los centrales, la verdad que decepciona un poco. Bien. Decepciona un poco, pero bueno, hay que tener fe en Belgrano. Belgrano ya lo levanta. Esto es un bajo en ánimo que calcula que a todos los equipos le pasa. Y bueno, Belgrano ya demostró que tiene cara y que se va a levantar en esta situación. Belgrano ya tiene hincha, Belgrano, tiene hincha. Aguante, Belgrano, vamos. Te queríamos. Muy bien. El aguante, obviamente. Artime, la concha de tu madre. Trae jugadores, no hay equipo. Artime, la concha de tu madre. ¿A quién debería traer? No, no sé, jugadores. No puede ser que estemos jugando todo el equipo. O sea, gente más de 35 años. Necesitamos un equipo, no te digo de jóvenes, todos jóvenes, porque tampoco va a servir, pero un recambio al menos necesitamos. Bien. Un desastre de equipo hoy. Bueno, si te querés ver, acá está. Un minuto de gol. Gracias. Gracias, amigo. Muy bien. Vamos a seguir acá con los hinchas del Pirata a la salida del Julio César Villagra luego de esta goleada ante la Academia. Vamos, flaco. Aguante, Belgrano, aguante, Belgrano. Aguante, Belgrano, dice la gente. Perdónanos, Farré. Perdónanos, hermano. Te quiero, te quiero, hermano. Los jugadores que dejó Farré. Gracias, Farré. Muy bien. Bueno, vamos a continuar aquí con los hinchas del Pirata. A ver, sensaciones post-partido. Amigo, ¿qué te pareció? Eh, nada. Juego muy mal, juego muy mal, pero hay que seguir bancando, loco. Muy bien, hay que seguir bancando. Amigo, ¿qué te pareció? Un desastre total. Un desastre total. Vivo el papo. Bien, perfecto. Opiniones diversas aquí en el Minuto del Hincha, como siempre. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, comentar, porque nos sirve muchísimo. Belgrano que volverá a afrontar un próximo compromiso frente a Real Tomayapo, perdón, de Bolivia. El próximo miércoles 24 por la Copa Sudamericana. Luego volverá a jugar por la Copa Internacional. Y dentro de un mes competirá por la Liga Profesional de Fútbol. Vamos a continuar aquí con la gente celeste. Amigo, ¿qué te pareció? Sin palabras. Sin palabras. ¿Usted? Lo mismo, sin palabras. Hay que traer refuerzo, Artime. Hay que traer refuerzo, Artime, para el campeonato que viene. Bueno, refuerzos pide la gente también de cara al próximo certamen. Vamos a seguir acá, a ver si podemos agarrar alguno. Sale muy rápido la gente. Obviamente que después de una goleada en contra, nadie quiere emitir mucha opinión. Vamos para aquel lado, sí señor. Vamos para aquel lado a ver qué opina el público pirata. Amigo, un segundito. ¿Qué te pareció? Nada, para mí los goles vienen por errores de la defensa. Pero también la situación no te da para comerte un 4-0. No te puede comer un 4-0 tan fácil. Vos fíjate que el equipo puede jugar mal, no puede jugar mal. Pero no es para comerse un 4-0. Pero el papo que tienen a la hora de llegar al arco, hacen gol. Fíjate cómo uno hace gol de tres dedos, el otro de la pica, el otro del tiro libre. Es de papo. Pero bueno, hay que mejorar un par de cosas. No pasa nada, Beirano, te cago amando. Sí, hay que bancarlo, Beirano, hay que bancarlo. Y hay que bancarlo, Metile. Todos los plataditos, todos los que los putean, Metile. Bueno, pónganse, háganle carnet técnico, hagan todo lo que tienen que hacer técnico. Y pónganse a locura. No puede ser, no puede ser hincha de un club y venir a putear un jugador. No puede ser, no puede ser. ¿Y qué deberías mejorar para el próximo torneo? Sí, para mí hay que mejorar. Fíjate que tiene que presionar más el equipo en medio, para mí. Y qué sé yo, no sé, que tengamos más suerte. Mucha más suerte tenemos que tener. Pero bueno, hay que mejorar porque se viene un torneo largo. Muchas gracias, amigo. Amigo, acá te podés ver. Hace limbo, tío. Amigo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo vio? Perfecto. Genial, vamos a seguir acá con los hinchas del Pirata. Amigo, ¿qué onda? No, gracias, ahora no, disculpen. Bueno, perfecto. Maestro, ¿cómo lo vio? Estoy bien. Bueno, genial. Vamos a seguir acá desde Alverdi, desde la República de Alverdi, con la caída del Pirata sobre Razzi con el cable. Amigo, un segundito. ¿Cómo lo viste? Sí, qué tal. La verdad que muy flojito. No sé si es lo mejor poner todos los chicos más jóvenes atrás, abajo, por ahí, y los más experimentados arriba. Lo mejor si fuera al revés la situación, te dan más velocidad los chicos del club. Y abajo se falta más experiencia. Cuesta en la salida, la gente se pone muy nerviosa cuando juegan para atrás Rolón, por ejemplo, cuando juega para atrás Longo. Pero bueno, es un tipo de juego que ellos siguen respetando. No está funcionando González Metichip, la gente no lo banca. No sé si ahora hay libro de pases, pero hay varios que parece que ya tienen la puerta abierta para irse. Y bueno, vamos a ver qué puede armar el técnico. Bueno, muchas gracias, amigo. Tomás, acá te podés ver, en minuto de gol. Muchas gracias. Por favor, vamos a seguir acá con la hinchada del pirata. Vamos a ir con el muchacho acá, que tiene pinta de saber de fútbol. Amigo, ¿cómo lo viste? Buen. No, no, no voy a hablar. No voy a hablar. Perfecto. Genial. Vos, amigo, querés opinar. ¿Cómo lo viste hoy? Partido normal. Hay jugadores que ya no pueden jugar, pero son partidos que es para ver qué jugadores pueden jugar y qué no. ¿Quién, por ejemplo, no te gusta? Y el caco es uno, o sea, no jugó mal, pero tiene algunos jugadores que ya tienen muchos años en el plantel. En la buena y en la mala. En la buena y en la mala. Verano, vamos, verano, carajo. Hola, yo le quiero decir, le quiero mandarme un mensaje a mi señora, que no entendí la última palabra, porque lo último que me dijo fue ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Señora, ¿cómo lo vio? Al partido. ¿Qué le pareció? Estuvo lindo. Estoy contenta. ¿Por qué? Viene a disfrutar de ver el grano, básicamente. Sí, quedaron afuera. Más allá del resultado. Sí, quedaron afuera los muertos, eso. Por más goles que nos hicieron. Muy bien, gracias. No, gracias a vos. A ver, ching. ¿Todo bien? Todo bien, vos. Saludos. ¿Qué decir de hoy? Ahí te voy. ¿Qué decir de hoy? Partido que pasó horrible hoy verano, que desde el minuto cero, que con el caco jugando ahí, jugando a la pelotita, no hizo una, hoy. Y se demostró que falta mucho. Falta mucho este equipo que se está armando con Real, pero no sé si sigo teniendo la misma confianza con Lozada porque no puede ser que en toda la fecha que jugó siempre se haya comido los goles, como dicen todos los periodistas, porque no tuvo la bala en cero. Como chico, jugó dos partidos, se comió un solo gol y es más distinto y prefiero que juegue más chico que Lozada. Bien. Pensando en el mercado de pases, ¿qué debería reforzar? Deberíamos reforzar mucho la defensa porque hoy Medellano fue espantoso. En una hizo bien que nomás salió la pelota y para no salir 7-0. Y traigo un 9, un enganche para jugar, aunque lo tenemos Marín, pero no lo usan. Pero falta mucho este equipo y sé que se está armando y un 9 para reemplazar al tanque. Porque este Belgrano tiene los pibes, como dice Artime, tiene a Troilo todo, que se lo bancaron del minuto cero. Troilo peleando con Maravilla, Mariano perdiendo las marcas, pero se perdió mucho hoy. Porque Belgrano, la gente, vos lo escuchabas a la gente alentada desde el minuto cero, perdiendo 5-6-0 y yo iba a seguir alentando como lo haces siempre. Muy bien. Bueno, amigo, muchísimas gracias por tu opinión. Acá te podés ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Bien, vos. Estamos a coste. Es la verdad, hermano. ¿Qué querés lo que te diga? El Caco García no está para jugar más. Hay jugadores que no pueden jugar más, en serio. No pueden salir con Chavarrilla, con el Caco García, con todo eso, nada. Hay que barajar y dar de nuevo, hermano. Eso es lo que hay. Eso es lo que va. Bueno, amigo, muchas gracias. Acá te podés ver. Gracias, eh. Hola, hermano. Que ande muy bien. Amigo, ¿todo bien? ¿Cómo te lo ves? Caminando nos va a ganar. Solamente voy a decir eso. ¿Solamente eso? Nada más. ¿Usted qué opina? Yo me voy súper contenta. Bien, genial. Amigo. No, gracias. ¿No tenés más? No, no, no. Muchas gracias. ¿Me querés mandar saludos a alguien? No, nadie. Perfecto. Bueno. Amigo, ¿cómo lo viste? Muy bien, pero... Así fue el cambio del principio y ya... Además, ellos venían buscando el partido para Clasicica, pero... No, Clasicica era un muerto ese. Y además, el muerto de Aria, yo venía hace un tiempo, hace mucho. Y ahora, por pelotas que se cae, hace tanto tiempo que hacía. Bueno, amigo, gracias. Tomás, acá te podés ver en Minuto de Gol. Bueno, vamos a ver si podemos recabar uno de los últimos testimonios aquí desde el Gigante de Alberti. La gente que ya se va desconcentrando del estadio. Luego de esta caída frente a la Academia, que como decía el señor, o el chico, no le alcanzó para clasificar a Racing. ¿Puedo hacer un segundito, maestro? Con todo el respeto al mundo. Bueno, genial. Nos vamos a ir despidiendo nomás. Si tenemos el último, vamos ahí con el último. Seguramente, el amigo acá que viene, ¿qué te pareció? No, no, de verdad que lo sufren, pero no, hay que concretar, hay que concretar. Hay que ser muy efectivo. Nos llegaron, las veces que nos llegaron, nos fueron goles. Hay que estar más duro en la defensa, entonces. Pero bien, bien, hay que aguantar esto de gran, es así. Muy bien. Gracias, amigo. Gracias, eh. Que anden bien. Hasta luego. Bueno, amigo, ¿qué onda? ¿Qué le pareció? Sí, era más o menos lo que nos podía pasar. Lamentablemente no tenemos más plantel que ese y bueno, los agarró un buen equipo. La verdad es esa. Otra, otra no hay. Pero aguante el sail este. Muy bien, gracias, eh. Tomá. En minuto de gol. En minuto de gol, acá está, ahí te podés ver. Muy bien, bueno, vamos a cerrando ya el minuto del hincha desde el gigante de Alberdi. Como dijimos, perdió Belgrano 4 a 0 y se despidió de la Copa de la Liga Profesional. Primera derrota en la era Juan Cruz Real. Volverá a jugar el próximo miércoles 24 frente a Real Tomás Yapo en Bolivia. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por darle me gusta, por compartir nuestros videos. Y nos vemos en la próxima reacción. Minuto del hincha desde el gigante de Alberdi. Chau.